Lealtad En 2004, cuando el ejército de los Estados Unidos fue insuficiente, la administración Bush comenzó a enviar unidades de la Guardia Nacional a Irak. Miles de americanos que se habían enlistado para un fin de semana al mes ahora enfrentaban más de un año de servicio en una zona de combate en el extranjero. Esta fue la convocatoria más grande de soldados de medio tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues muy bien! ¡Enorgullecen a sus madres! ¡Hop! ¡Vamos! ¡Agenti Kraft! ¡Señor! ¿Es nuestro nuevo Górtex? No. De ninguna manera, señor. Solo para una compañía. Bravo se le adelantó. De ninguna manera, señor. Yo tengo al Capitán Young subiendo por mi trasero. Quiere poner los sistemas GPS en los jumbes de su compañía. Y le compensaron muy bien por eso. No sé de qué habla. ¡Oigan! ¿Qué dije? ¡No es así! ¡No! ¡Les dije que subieran eso al camión! ¡Apresúrense! ¡No! Son boletos. Los Sox contra los Yankees. Imaginé que ya tienes esa lesión de un millón de dólares. No escucharé esto, señor. Shelling está lanzando. Sus tobillos están destrozados. Verás a los Yankees ganar el estandarte. Lo prometo. No puedo. Tengo que comportarme. Además, Bravo radicó una solicitud ayer. No estoy dispuesto a perder estos Górtex esta mañana. Bueno, se entregó la documentación. Lo lamento. Vamos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Harán que este hombre con un brazo lo haga? ¿No puede alguien ocuparse de esto? ¿Qué hace? Mira esto. Maldición. La solicitud de Alfa. Y la fecha... Dos días antes que la solicitud de Bravo. ¿Estás seguro? Así que, en justicia, decidió dar los nuevos Górtex a la compañía Alfa. Sillas en un palco. Una fila detrás de la banca de los Yankees. Puedes olerlo. Y muy cerca. Pueden derramar un poco de champán sobre ti después de ganar. Muy bien. Haré que envíen los Górtex a Alfa de inmediato. Y después, no quiero volver a verte. Chicos, escojan. Tengo desde acción hasta romántico. Oigan. Tengo Coldplay, Outkast, Jay-Z. Lean. ¿Sus favoritos? Mujeres calientes. Maduras, busconas. Vamos. Hola, señor. ¿Cómo está? Hola, Carol. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. La comida que querías. Gracias, señor. ¿Ya no sigue con nosotros? Bueno, eso... eso parece. Está bien, Carol. No queremos su lástima. ¿Qué demonios hace aún aquí, señor? Estaré con ustedes hasta que se vayan mañana. ¿Por qué? Señor, ¿cómo logró la transferencia? ¿Creyó que unos cuantos DVDs y pornografía compensarían todo? Si pudiera encontrar una forma de salirme de esto, lo haría. Supongo que algunas personas no aprecian sus... habilidades. La transferencia del Teniente Sefton se aprobó hace cuatro días. Mi mayor preocupación es su reemplazo. Vamos a salir en menos de 24 horas, y aún no tengo un oficial ejecutivo. Sí, señor. Comprendo que Danny lo ha puesto en una situación difícil. Pero me dijo que conseguiría su reemplazo ayer. Sí, sí lo sé. Bueno, ya era hora, señor. Señor, ¿es este? Sí, señor. Maldita sea. Teniente Chambers. Señor. Oficial aéreo de West Point, dos misiones. Una en Irak y una en Afganistán. ¿Dónde encontraron a este tipo? ¿Por qué hay tanto aceite en este rifle? Pero, señor, es necesario. ¡No discutas conmigo! Debes seguir instrucciones. El soldado tiene razón. Las armas deben ser aceitadas o se oxidarán antes de que lleguemos al desierto. ¡Por supuesto, señor! Cuide su arma, soldado. Sí, señor. Creo que ha llegado el momento de superar tu miedo, amigo. Considera esta tu iniciación. Dame eso. Si quieres trabajar aquí, necesitas experiencia. Pero tranquilo. Reyes es el mejor médico de la compañía. Bueno, bueno, lo era. Corrección. Era el mejor en la compañía, Alfa. ¿A cuánto llega la apuesta? A diez. Saquen el dinero. ¿Dónde está? ¡Vamos! Déjenme tomar esa mierda. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Mierda! Eso es. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Es todo tuyo, doctor. ¡Doctor! Oh, no. Esperen, tengo que orinar. No, no es así. Espera. Siéntase trasero. No voy a hacer esta mierda. Oye, tranquilo. Esto acabará en dos segundos. Díganme que es un sueño. Entrenamiento CLS. ¿Con la venda? Simula combate, señor. Reyes no se despliega con nosotros, idiota. Es para el beneficio de Carroll. ¿De cuánto es la apuesta? Veinte dólares a que Reyes lo golpea en el segundo intento. Yo apuesto por el tercero. ¿Tercero? Sí, bueno. Tengo cincuenta. Digo que lo golpea en el tercer intento. Cincuenta dólares. No apostaré esa cantidad. ¿Qué? No me digan que los hombres de mi pelotón se acobardan antes de ir a la prueba. ¿Qué sucede? ¿Acaso su dinero no los respalda, señores? Denme dinero. Bien. Estoy listo. Eso es. Sí, estoy listo. Es todo tuyo. No, mi puta. Sí, quédate aquí. Quédate quieto. Oh, maldito. Oye, oye, apliqué a mi hijo la misma inyección y ni siquiera lloro. Eres un bastardo. Eso es. Miren eso. Miren eso. Lo tengo. Buen tiro. Bien, señores. Tengo el efectivo. ¿Listo? Vamos, Reyes. Es todo. Sí, señor. Al menos no te desmayaste. Lo hiciste bien. ¿Qué tal el veinte por ciento esta vez? ¿Quién me reemplazará? Tendré que llevarte con el coronel Owen. Vamos. Reyes, siéntate. Lo siento, tuve que rechazar tu reasignación. Te desplegarás con el resto de nosotros. De verdad lo siento mucho. El teniente Sefton me aseguró que era un hecho. No creería en nada que diga Sefton en estos días. Sargento, ¿usted leyó el segundo diagnóstico? El doctor Lewis es el mejor oncólogo de Nueva York. ¿Está seguro que mi hijo tiene cáncer de pulmón nivel 4? Sí, lo leí. Y también leí el concepto de otro oncólogo bastante respetado que dice que se trata de un caso de asma crónica. Mire, vi el MRI. Sefton y yo hablamos con el Dr. Lewis. Reyes, sin duda alguna eres el mejor médico de toda la brigada y el mejor paramédico que tenemos. Estamos hablando de mi hijo que está enfermo. Mis muchachos, nuestros muchachos, están siendo lastimados. Tenerte con nosotros significa que tendrán la oportunidad de volver y ver a sus familias de nuevo. Pongan eso en el manifiesto. Quiero hablar con Joe. Quiero hablar con él ahora, señor. Es mi decisión, Reyes. Señor, necesito hablarle. ¿Reyes? ¿Qué demonios? Owen negó mi reasignación por compasión. ¿Qué? Me fastidia porque soy bueno en mi trabajo. Mire, creí que era seguro. ¿Qué están esperando? ¡Muévanse! Dijo que tendría en cuenta el nuevo diagnóstico. Cáncer etapa 4. Bueno, la condición de Bobby es terminal. El Dr. Lewis le dio seis meses de vida. Tal vez. Nos vamos a tardar 18. ¿Escucho eso? 18. Usted calcule, señor. Reyes. Lo lamento. ¿Lo lamenta? ¿Lo lamenta? ¿En qué diagnóstico crees, señor? En el tuyo. El nuestro. El que le envía al coronel Owens. Entonces, ayúdeme. ¿Qué más puedo hacer? Se van en la mañana. ¿Cómo lo logró? ¿Estás en el infierno, soldado? ¿Usted cómo lo hizo? Te dije que me reasignaron a una unidad de asuntos públicos. Intenté eso. Intenté todo lo posible. Reyes, ¿qué quieres que haga? Engáncheme. Póngame en su unidad. No puedo. Es muy tarde. No voy a ir. ¿Tú? Ayúdalo. Sí, señor. Puedo hacerlo. En la parte de atrás. Oye, la orden ya salió. Sabes que el coronel Owens cerró este lugar. El capitán Ángelo tiene militares por todas partes. Ustedes con esas de allá. Muy bien. Alguien que me ayude con esta caja de municiones. Teniente Chambers. Procúrenla pronto. Capitán Ángelo. Un placer conocerlo, señor. Gusto en tenerlo aquí. Gracias. Él es el sargento Wells. A la orden, señor. Creo que todo sigue los estándares del ejército. Más o menos, señor. Parece un poco ligero en los números. Nos arreglamos con lo que tenemos. Janet y yo lo llevaremos de vacaciones. Un pequeño viaje en auto. Tengo que aprovechar estos últimos meses, ¿correcto? Parece que el ejército nos joderá. Escucha, no es solo saltar un muro. La unidad está a punto de ir a la guerra y si te vas es deserción. Y si te ayudo, estaré en problemas por ayudar a un desertor. Traté de hacer lo correcto. ¿Entiende? Owen prácticamente me mandó a la mierda. Necesito su ayuda. La necesito ahora. Señor, será mejor que vea esto. ¿Quiénes son? Teniente Sefton y el especialista Reyes. Usted reemplaza a Sefton. ¿Qué pasará cuando te atrapen? Pelearé. ¿Desde la cárcel? Mejor desde aquí que desde Irak. ¿Qué hacen ustedes aquí? Señor, Reyes me dice que su reasignación fue negada. ¿Por qué? Reyes, déjanos. Sí, señor. Lo necesitamos. ¿De qué es lo que hablan ustedes? Ya dije que hablábamos de su reasignación. Ahora que se despliega, quiere mi ayuda con asuntos familiares. Danny, ¿sabes qué es lo que me molesta? No, señor. Sirves en esta unidad tres años y ahora sencillamente corres. Señor, el deber del teniente es reportar cualquier información sobre intento de deserción de Reyes. Si lo sabes y no lo reportas, vas a ser enjuiciado y te caerá todo el peso de la ley, ¿entiendes? Y con la compañía Alfa lista para un despliegue en tiempo de guerra puede significar cárcel. ¿Está claro? Sí, señor. Danny, quiero que conozcas al teniente Chambers. Tu reemplazo. Llegó justo a tiempo. Si sabes algo sobre Reyes, debes avisar. Sí, señor. ¡Coronel Owens! ¡Señor! ¿Tiene un segundo? ¿Quiere decirme en qué más podría ayudarle, teniente? Señor, ¿qué pasó con la reasignación de Reyes? Necesito al mejor médico para el combate. Es todo lo que tengo. ¿Y el segundo diagnóstico, señor? Escúcheme. La decisión sería totalmente distinta si tuviera un médico de la calidad de Reyes. Y no lo tengo. Fin de la historia. Creo que merece quedarse. Señor. Lamento mucho que no seas médico. Tú y Reyes podrían cambiar lugares. Señor, disculpe. ¿Cómo terminó en esta unidad? Soy de la reserva. Cumplí tiempo como activo y me quedaban un par de años de servicio. Así que me incluyeron. Solo llaman en caso de emergencia nacional, pero... Supongo que tío Sam no tiene oficiales preparados. Así que decidió enviarme al desierto. Bueno, nos alegra tenerte, Alec. Gracias, señor. Lo aprecio. ¿Así que entrenaron un fin de semana cada mes para esto? Yo me preparé los últimos dos meses. Y antes nos convocaron después de un 9-11. Ayudamos en zona cero. ¿Qué pasa con Sefton? Es un bastardo egoísta. Estamos mejor sin él. Lo enviaron a otra unidad. ¿Una unidad que no se despliega? Sí, así es. ¿Por qué sigue aquí? Quería ayudar con la preparación. Somos pocos, así que le encargué llevar la caravana de suministros a la base de la nueva brigada. Esos hombres destruyen la moral. Danny fue uno de los mejores tenientes en el batallón. Mi mano derecha en la zona cero. Trabajando con los bomberos. Sacando restos de los escombros. Respirando esa mierda igual que los demás. Fue Danny quien consiguió máscaras para el batallón antes que alguien se adelantara. Sigo pensando que es un traidor. No confío en él cerca de Reyes. ¿Puede considerar tener a Reyes bajo supervisión hasta que salgamos mañana? Siente que no le cumplieron. Puede ser un peligro. Es una gran idea. Es suficiente, sargento. Mire, teniente, Reyes es un soldado leal. No lo trataré como un cobarde desertor. Comprendido, señor. Señor, ya que está aquí, pasaré tanto tiempo como pueda con Sefton. Quiero ser el ejecutivo de esta compañía. Aprenderé todo lo que pueda en poco tiempo. ¿Qué te pasa? Muy bien, es justo. ¿Qué dijo Owen cuando le pediste ver al General Park? Que era su prerrogativa, lo rechazó. Basura. Lo lamento, Reyes. Morali devolvió mi reproductor de DVD. Sabes, voy a revisar eso por ti. Gonzo, ¿qué de pronto? Oye, ¿qué te pasa, desgraciado? ¿Cómo puede ir? Espera, espera. ¡Contente! ¡Sálvate! T automatismo miserable. Sí, sí, vamos. Atrás, además, compañero. ¡Los letán! ¡Voy a terminar contigo, entiendes! ¡Voy a terminar contigo! ¡No más! ¡Vete a la mierda! ¡No más! ¡Mierda! ¡Mierda! Sabía que no funcionaría. ¡Malditos PMs! ¿Tienes más ideas? Sefton. Alfa estará estacionada en el centro de la ciudad saudí. Y esta zona es muy peligrosa. Hay religiosos musulmanes que nos odian, ¿entienden? Oí que los infantes reportaron 30% de bajas. ¿30%? ¿De dónde sacaste eso? Las malditas haidís. Escuché que las explosiones son tan fuertes que los hombres a quienes les volaron las piernas perdieron sus penes. Carol, ¿por qué te preocupas por los penes de los hombres? ¿Acaso piensas chupárselos a todos? Mejor concéntrate. Vamos a hablar de tácticas. En realidad, ¿por qué no nos hablas de tácticas? Dígame, señor. Necesito el manifiesto del suministro para la caravana nocturna. Carol, tácticas. Escribiré mis vivencias. Voy a recordarlas después. Señor, necesito hablar con usted. Sí, dime. ¿Puede seguirme, señor? Oye, ¿qué es esto? Todo está bien. Mentira. Adelante, señor. Señor, por favor. Reyes, no puedo. Escuche, escuche, por favor. Reyes, si te escucho, deberé reportarlo. Calma. Si dice una maldita palabra. Ángelo nos vio hoy. Con el trabajo que hice en su reasignación, cree que estoy ayudando. No ayudó en nada. Consiguió su transferencia. Reyes puede irse al diablo. Calma, 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 hombre, calma. Calma. Escuche, escuche, ¿está bien? Escuche. Usted es mi última opción. Bien. Necesito salir de aquí en la caravana de suministros. ¿Está bien? Hice lo que pude para conseguirte la reasignación. ¿Y qué si pedimos ayuda? Hart termina de dar instrucciones en diez minutos. Puede apostar que nos buscará. ¿Qué encontrará? A usted con nosotros. Tendré que decirle lo importante que ha sido en planear este escape. ¿Y si nos apresan a todos? ¿Qué diablos? ¡Iremos a prisión igual! No puede ser peor que eso. Hart lo llevará directo al Capitán Ángelo. Y usted estará jorriendo. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡No se muevan! ¿Quieres chantajearme? Tiene más que perder que nosotros. ¡Oye, cálmate, cálmate! Hay que colocar todo en orden. ¡Vamos, mierda! ¡Mierda! Escucha. El ejército no le hará nada a Septon. ¡Mierda! A él no le pasará nada. Ni siquiera pudieron hacer que fuera a Irak. Apuesto que papá lo sacara también de la cárcel. Te dije que me transfirieron. Mire, hombre. Tal vez no tenemos una universidad. Pero no somos idiotas. Sabemos lo que hizo. ¿Está bien? Todos sabemos eso. Papá hace trabajo importante para el Estado. Tiene grandes conexiones. Presiona un poco al General Park, quien le nombra... Y listo. De nuevo al empleo financiero. Dígame qué será, Septon. ¿Hará lo correcto y ayudará a Reyes o le dará la espalda como hizo con toda la compañía? Y si estuvieran en mi posición, creo que harían lo mismo. ¿Demonios? ¿Nosotros en su posición? No. ¿Sabe algo? No quiero su ayuda. Váyase de aquí. Señor... Oye, Reyes, escúchame. ¿Qué rayos estás haciendo? No quiero su ayuda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Solo hágame un favor. No vaya a abrir su boga. Te sacaré de aquí en la caravana. Tenemos dos horas hasta que salga. Encontrémonos en el sótano en una hora. Tendré un plan. ¿Fuego? Gracias. ¿Qué te pasó ahí? Mi espina dorsal esquivó la metralla. ¿Cómo te llaman después de eso? Me retiraron la medalla y me devolvieron a mi estado activo. ¿Cómo terminaste en el ejército? Voluntario. ¿De verdad? Mi padre y mi abuelo sirvieron. Siempre creí que lo que hicieron fue importante. ¿Y entonces llega a Irak y no sientes necesario cumplir con tu obligación? ¿Por qué te enlistaste? Tuve la oportunidad de ir a West Point. Mi familia no podía costearme la universidad. Así que fue la opción correcta para mí. No entiendo esa decisión tuya. Estás lesionado. Hice un compromiso. Igual que tú. Tus sentimientos se confundieron cuando te llamaron. No. Fue sencillo. Apestaba. Pero aquí estoy. Sargento Kraft. ¿Listo, señor? Hola, señor. ¿Usted reemplazará al teniente Sefton? ¿Cómo está Carol? Bien, gracias, señor. ¿De dónde es usted? Newborn, señor. ¿Tiene esposa e hijos? No. Solo mi madre y mi hermana. Soy estudiante. ¿Y qué estudia? Ah, fotografía. ¿De quién es esa roca? De Morris, señor. Dígale a Morris que venga a verme. Inmediatamente. Todo está ahí, señor. Yo lo verifiqué. Avíseme si quiere algo más. Gracias, Sargento. Gracias, Sargento. Gracias. Marisa, esperaba verte antes de que te fueras. Por favor, regresa a salvo. Bien, adiós. Fin del mensaje. Para borrar el mensaje, oprima siete. Para escuchar el mensaje de nuevo. Hola, soy Marisa. Señor, creí que haríamos esto a las 16 horas. Ah, sí. Luego debo revisar dos de mis vehículos. Equivoqué las descripciones de carga. Tengo que cambiarlo antes que el oficial firme. No se preocupe. Haga lo que debe. ¿Viste los nuevos diseños de los uniformes? No, no los he visto. Son gays. Amén. 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 Música Música Dios Bienvenido a la parte de atrás, luego regresen por el resto, muévase Música 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 Muy bien ¿Quieren que recoja el dinero ahora? ¿Así funciona? Sí No quiero que se sientan mal Oiga, sargento, esperemos un poco, ¿quieren? Recuerden que ese dinero me pertenece, ¿correcto? Veremos, veremos Estoy aquí Espera ¿Y el sargento Gart? No hay problema, lo tenemos jugando póker Te voy a sacar en la caravana Pero te atraparán cuando te contactes con Gene y Bobby Sabes que los militares van a estar encima cuando Angelo sepa que desapareciste Yo me preocuparé por eso Solo necesito que me saque de la base Le daré el número de mi primo, solo llámelo Él está listo, me recogerá donde usted quiera ¿Seguro que podemos contar con él? Seguro Vehículo número 154 Es el penúltimo Hay suficiente espacio entre las tiendas detrás del asiento Muy bien Abrí el portón posterior para que saques a Reyes por esa entrada ¿Yo? Usen la entrada del frente, está llena de militares ¿Y usted no vendrá? Kraft te meterá en el grupo motorizado ¿Espere, qué? Escucha, si se tratara de Brian, yo te ayudaría por completo, ¿de acuerdo? Sí Lo lamenta, hombre Sí Claro, y si algo sale mal, sus manos estarán limpias Bueno, tienes que confiar en mí Sí, porque debo confiar Usted puede apartarse Yo soy quien estará sentado en la maldita caravana Si notan que los dos faltamos, estamos jodidos Yo debo hacer esto como el capitán o reno Mete su trasero en el 154, iré a ver al capitán Angelo y le informaré el manifiesto final Los conductores y yo llevaremos la caravana al campo aéreo Afloqué los tornillos en mi handbag La estantería de armas golpeará el costado cuando lleguemos a la autopista Pasaré la caravana a la ruta 99 para arreglarlo Y ahí tú saltas Llamaré a tu primo Él vendrá a un minuto de la caravana para recogerte Bien, caballeros, aquí viene el río Van Paso Estoy completamente adentro, chicos No voy Voy Demasiado para mí ¿Qué tienes, argento? Tengo pinta, nene Eso es Paso, sargento ¿Qué tienes tú? No se lo voy a decir, sargento Es secreto Oye, dime Déjame ver Vamos, ¿estás fingiendo? ¿Tienes miedo de que gane? ¿Qué hace este hombre? Bien Seguro ganaré Lo sabes Tomaré todo esto Muy bien ¿Limpiará esta noche? Ese es el plan, bebé Ese es El plan Porque a siete cartas Aquí vamos Aquí vamos Bien Vamos Vamos Sí Mierda Sigan el orden al pie de la letra No quiero errores Entra, entra, entra Confías en mí Bien, bien Tengo una idea Tranquilo Bien Mierda Primero hay que descargar Los perecederos Y después ¿Entendiste la orden? ¿En qué orden deberán almacenarse? Tranquilo, tranquilo ¿Estás bien? Sargento ¿Quiere recoger esto por mí, por favor? Oye, la próxima vez Ten más cuidado Un momento Un momento ¿Qué le pasa? ¿Acaso está dormido? Mire hacia dónde va Buen día, caballeros Hola, soy Vince Deje un mensaje después del tono Y devolveré la llamada Este es Sefton Comience a dirigirse a la marca de la milla 15 En la ruta 99 Estaremos allí en una hora Llámeme en cuanto pueda Señor Sefton ¿Sigue en horario? Sí, señor ¿Dónde está su nueva unidad? Albany Asuntos públicos Será el rostro de Dios aquí en Nueva York ¿Qué cree Teniente Chambers? ¿Lo ve en un afiche de reclutamiento? ¿Alguna noticia de Reyes? ¿Qué quiere decir Teniente? Su familia ¿Alguna otra solicitud para ayudar con su situación? No Solo esta tarde ¿Piensa ayudarlo? Pienso visitar a su hijo Y asegurarme que reciba reportes Por favor, envíelos al batallón Quiero estar informado Gracias, señor Danny Enviaré al Teniente Chambers contigo Un par de horas juntos Serán suficientes para entrenarlo Suena bien ¿Listo? Andando Adelante Tus asistentes más fuertes son Wells Es un dolor de cabeza Pero sabe lo que hace Gonzo es el más capaz en el campo Es temperamental Pero todos confían en él Para el 9-11 Nos activaron ocho meses Sirvió en zona cero Buen grupo ¿Cómo era zona cero? Terrible ¿La conoces? La visité Antes de mi primer embarque Unos chicos del regimiento Vinieron a Nueva York A presentar respetos Antes de ir a Afganistán Nuestra misión fue en febrero ¿Cuándo estuviste allí? Noviembre del 01 ¿Tu novia? Prometida Responde Responde No te preocupes La llamaré luego Estará feliz de que te quedes ¿Eh? ¿Y qué hay de ti? ¿Novia? Hasta hace poco Te terminó ¿Te terminó porque... Yo lo terminé ¿No era la correcta? No, ella era... Hermosa Inteligente Divertida No había ninguna queja ¿Tienes una foto ¿Tienes una foto de tu novia? Buen trabajo, amigo ¿Cómo se llama? Lila ¿Y qué sucedió entre tú y... Marisa Salí hace unos tres meses Me mudé aquí tan pronto pude Debía comenzar la universidad de Notoy en Colombia Conocí a Marisa mi primera noche en Nueva York ¿Amor a primera vista? No sé Estaba tan ebrio que no podía ver Tuvimos un buen par de meses Pensé que había terminado con el ejército Creo que se estaba volviendo algo serio ¿Y por qué rompiste? No la podía hacer pasar por el despliegue 18 meses conmigo allá Ella no merecía eso ¿Dos oficiales para conducir una caravana? Cierre la boca, sargento Entendido, señor ¿Están listos para salir? ¿Sí? ¡Vamos! ¿Te importa si hago mi propio inventario? Adelante Haya la basura por mí Ya oyeron al teniente Comencemos esta inspección ¿Estás seguro? Pinta La pinta del sargento Es la pinta del sargento ¿Has visto eso con un par de diez? Somaré esto del sargento Hart Diez y ahora unos veinte Y... ¿Hueles eso? Es basura Sí, es basura Sí, basura es lo que es A ver, el juego terminó Limpien todo esto Mañana partimos ¿A dónde va? No tiene dinero ¿Dónde demonios estas reyes? El sargento Hart no precisó el tiempo Cree que fue hace una hora No interrogue a Sefton hasta que yo llegue ¿Entendido? Ajá Sí Comprendido, señor Reyes desapareció Muy bien, deténganse ¿Sabes dónde está Reyes? Ya le dije, señor Danny, no juegues conmigo Solo pidió ayuda con su familia, señor Este camión está revisado Busquemos el resto hasta hallarlo Comenzaremos con este E iremos hacia el interior Si nos dividimos será más rápido Tomaré el 162 Ustedes vayan al 154 Danny Vete a casa Espera un segundo Dame tu teléfono ¿Qué? Tu teléfono Dámelo Te lo devolveremos después Prometida, ¿eh? Regis 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 Hola, Sefton ¿Quién es? Sefton Sí Se han descubriendo Sefton Trae los PMs Sí, señor ¿Qué crees? Nada Recibido Haque mate 1-6 Delante de KF-6 ¿Cuál es su indicación? KF-6 Este es haque mate 1-6 Recibido haque mate 1-6 Rayos ¿Eres buen nadador? ¿Qué? Bromeaba Hay un túnel debajo de ese arsenal Tiene una vía que te llevará a la ruta 99 Patrullarán las carreteras Tendremos que esconderte hasta coordinar una nueva ubicación para que te recojan Sígueme Entra Espérame hasta que vuelva ¿A dónde vas? Llamaré a tu primo para que te recoja Usa tu teléfono No puedo Chambers lo tiene Hay un teléfono de pago cerca Volveré por ti Maldición 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 ¿Vas a hacer una llamada? ¿Nos crees idiotas? Te vi por el portón posterior Dejando al grupo Estaba persiguiendo a Reyes. Corrió más que yo. Volví al grupo motorizado para llegar a mi Humvee. No, ibas al teléfono de pago. ¿A quién ibas a llamar? ¿Quieres oír eso? ¿De quién es el número en tu teléfono? Me dirigí al grupo motorizado. Está bien. Alec, danos un minuto. Señor. Déjanos solos. ¿Dónde está? Ya le dije, señor. Dani, sabes que es mentira. Sé que sabes dónde está. Uno de sus amigos trató de contactarte. Mírame. Necesito tu ayuda. ¿Bien? Esta compañía necesita de Reyes. Es tan sencillo como eso. Hemos pasado por mucho y después de todo este tiempo en la unidad, me vas a decir dónde está. Lo siento, señora. No puedo decirle. No puedes o no quieres. Bien. ¿Qué necesitas? Ponen los hombres en fila. Ponen los hombres en fila. Contesta ahora. Contesta. Hola, amor. Hola. ¿Todo está bien? Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien. Ayudando con la caravana. ¿Cómo estuvo la cena? Ya sabes, no te aburro con los detalles. Llamaba para ver si quieres pasar por donde tus padres después de que se recojan mañana. Suena grandioso. Debo irme. Nos vemos mañana. Te amo, nena. También te amo. ¿Cuánto tiempo llevan con dos? Un poco más de un año. ¿Es Lila el motivo? Es complicado. La amas y no la quieres dejar. No es complicado. Si tuvieras la oportunidad de salir de este despliegue y vivir felizmente con Marisa, ¿lo harías? No me gustan las hipótesis. Alec, estamos listos para ti. ¡Suscríbete! Será mejor que ustedes hablen, bastardos. Digan algo. ¿No abren sus bocas? No, sargento. Bastardos, uno de ustedes... va a decirme qué saben del plan de Sefton. ¿Tú qué sabes? No sabemos nada. No les creo. ¿Por qué confiaríamos en él? Porque son un montón de retardados. Piensen en lo que están haciendo. Piensen bien en esta mierda. ¿Pero por qué? ¿Por qué confiaríamos en él siendo que... ¿Quieres una razón, imbécil? Cuando estés en medio de la mierda y un proyectil te destroza el maldito cuerpo, te vas a desangrar. Y vas a preguntarte, ¿dónde mierdas estas reyes? Estará con su hijo. ¿Dónde debe estar, sargento? ¿Oyes a este bastardo? Muy bien, chicos, suficiente. Muévanse. Sargento Kraft. Quédese un minuto, quiero hablarle. Descanse. ¿Cómo se ganó la lotería? Señor. O un accidente de auto. Bastardo afortunado. Sí. Pensamos hacer un cambio en el manifiesto de despliegue. Hay una gran posibilidad de que usted se despliegue con la compañía el martes. ¿Yo, señor? Irás al desierto. Estoy impedido por mi brazo. También yo. Y el mío dice que soy capaz de desempeñar tareas limitadas en el batallón en Ciudad Saudí. No, no. ¿Sabe cuál es la tarea más peligrosa en Irak? No, señor. Elementos en jefatura. Mejor pintar un blanco en su espalda. Bombarderos, suicidas, ataques motorizados. Siempre me sentí más seguro con mis chicos en patrulla que en las oficinas con cobardes como usted. Señor, tengo... Tengo esposa y... Un buen trabajo. Está bien. El capitán y yo no hemos decidido todavía. Gracias, señor. Vamos, sígueme. Oigan, ¿a dónde van? A la cocina. Necesitamos cosas para mañana. No pueden entrar sin el sargento. ¿Cuándo podemos venir? Nos formaremos temprano mañana. Soldado, ¿puedo orinar? Sí, espere un momento, señor. Sargento, el teniente necesita el baño. Sí, lo acompañaremos. Lo siento. No pueden entrar sin el permiso del sargento. Grandioso. ¿Y nos morimos de hambre mañana? Esto es basura. Inteligente. Dos minutos, señor. ¿Qué pasó? No pude sacarlo en la caravana. Sí, lo notamos. ¿Dónde está? Está a salvo. Preguntó dónde estaba. Ya les dije, está a salvo. Nos encargaremos ahora. Lo estoy manejando. Kraft está a punto de delatarte. Y toda la unidad sabe qué haces cuando estás en peligro. Dije que yo me encargo. Ya, sacúdalo. Salgo en un minuto. Tengo un plan. Oigámoslo. Declaración de Kraft. Junto al testimonio del teniente Chambers, diciendo que te vio con Reyes afuera del grupo motorizado. Tengo un caso concreto para acusarte bajo la ley. Estamos hablando de un largo tiempo en la cárcel. A menos que diga dónde está Reyes. Danny, todo esto desaparece si tan solo cooperas. Pensé que hacía justo eso, señor. ¿Qué vas a hacer ahora? Debo llevarlo donde Reyes. Solo dinos dónde está. Si llegan atacándolo, él huirá. Si lo persiguen, alguien saldrá herido. Lo entregaré. No dejaré que lo lastimen. Muy bien. No. No. ¿Qué pasa? Señor Allíes, solo deme un minuto para sacarlo. Bien. Dispérsense. Señor, repliegue a los hombres. Le traeré a Reyes. Un minuto, teniente. Ve, ve. Es mentira, señor. Chambers, qué demonios. ¿Reyes? ¡Willie! ¿Dónde está Reyes? No sé, sargento. No juegues conmigo, Willie. ¿Dónde está Reyes? ¿Dónde está Sefton? ¿Cuál es la vía más rápida a la autopista? Hay una vía de acceso hasta la batería. Intersecta la 99. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí está el arsenal! ¿Y la entrada? La entrada está en el nivel inferior. Vamos. ¡Allá! ¡Allá! Las escaleras están al otro lado. ¡Tengo señal. Cambio de planes. Encuéntranos en Ruta 99, la vía de acceso al túnel junto al río. Allí estaré. Allí estaré. Allí estaré. del otro lado. ¿Y cómo bajaremos? Por las escaleras. Las escaleras. Nadie baja por las escaleras. ¡Gracias! Mierda. ¿Qué? Están bloqueadas. Escucha, usa el tono, Brahmajara. ¡Oiga! ¡Venga aquí! ¡Alto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suficiente! ¡Vamos! 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 a sus camas, ¿entendido? Solo tratamos de ver. Lo que sea que esté sucediendo no les interesa. Ahora vuelvan a sus camas. Denos un segundo, sargento. Carrol. Aquí, sargento. González. Aquí, sargento. Williams. Aquí, sargento. O'Neal. Aquí. Washington. Aquí, sargento. Lucas. A bordo. Jax. Aquí, sargento. Casey. Aquí. Macio. Aquí, sargento primero. Lane. Aquí, señor. Verara. Aquí, sargento primero. Vincent. Aquí, señor. Yang. Aquí, señor. Len. Presente, señor. Schwarz. Aquí, sargento. ¡Meet! ¡A bordo! Irás a ver al coronel Owen. Leerán la acusación antes de ir al centro de detención de Albany. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, no, no. ¡Gracias! ¡Vamos, Teniente! Reyes, ¿pudiste ver a tu hijo? Sí, señor. Pasé unas horas con él antes que llegarán los PM. Muy bien. Vuelve a la formación. Estas son acusaciones bastante serias, Teniente. Creo que sabe que puedo castigarlo severamente ya que Alfa se despliega a una zona de combate. Quítela a las esposas. Disculpe, señor. Quíteselas. Sí, señor. ¿Puede irse, sargento? Sí, señor. Descanse. ¿Viene Lila a recogerlo? Señor. Solo quiero saber quién lo lleva a casa. ¿Y la acusación, señor? En este caso en particular no tomaré ninguna acción. Es mi prerrogativa. Tenemos a Reyes de vuelta. Señor, no comprendo. Señor, Danny, vete de aquí. Quiero saber por qué no levantan cargos en mi contra. ¿Quieres saber por qué? Sí, señor. Porque si tomamos acción contra ti, tu padre puede armar un infierno. Sin mencionar a los abogados poderosos que va a conseguir para defenderte. A continuación, yo, la unidad y el ejército seremos descritos como basura sin alma por no liberar a Reyes cuando se sepa, porque siempre se sabe. Será una completa pesadilla para la unidad y para todo el ejército. ¿Acaso crees que quiero dejarte salir de aquí sin darte una buena patada en el trasero? ¡Diablos, no! Pero son las decisiones que debo tomar por el bien de la unidad. Por el bien de mis hombres. Es todo, teniente. Señor. Tengo una solicitud. Primero, Reyes. Señor. ¿Está bien? Espero a este conductor. No. Gracias, Señor. Adiós. Gracias. 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 Sube al camión. Gracias. Señor, ¿cómo diablos terminó aquí? Soy voluntario. ¿De voluntario? Señor, debe ser el oficial más imbécil que he conocido. Gracias. 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 Gracias.